¡Vamos con la música! ¡Hombre que daba pena! ¡Ay, el circo de dos nanos! ¡Hombre que daba pena! Venía, si era un físico pago Amaestrado, un salviejo gato Que de ayudante tenía un ratón Que amenizaba tocando el trombón ¡Ay, el circo de dos nanos! ¡Pobre que daba pena! ¡Ay, el circo de dos nanos! ¡Pobre que daba pena! Había un circo pobre El circo de dos nanos Venía un mojo con un plazo de mano Que se paseaba por todas las estinas Tanto saltito por una profina ¡Ay, el circo de dos nanos! ¡Pobre que daba pena! ¡Ay, el circo de dos nanos! ¡Pobre que daba pena!